Muy bien, muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la dirección de InfoSalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, en coordinación con el Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Bienvenido a todo el personal a la telecapacitación del día de hoy, jueves 23 de noviembre, con el tema Modelos de Intervención desde la Terapia Ocupacional en Niños con TEA, a cargo de la licenciada Ingrid Ojeda Espino. Nuestra ponente es licenciada en Terapia Ocupacional del Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Víctor Larco Herrera, invitada, claro está, del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de enlace para su registro de asistencia y les recordamos además que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y del canal de YouTube Telesalud Comienza Telecapacitaciones para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenos días, licenciada Ingrid Ojeda Espino. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Muchas gracias, Rocio, por la bienvenida y por la factura. Estoy a compartir pantalla para dar inicio a la ponencia. Pues el día de hoy voy a desarrollar el tema de los modelos de intervención desde la terapia ocupacional en niños con el trastorno espectroautista, ¿no? Cuando yo formo parte del equipo multidisciplinario que tenemos aquí en el departamento, ¿no? Contamos con terapeutas de lenguaje, de aprendizaje, de psicología, de terapia física, ¿no? Y pues dentro del abordaje también pues en este caso incluye el terapeuta ocupacional. Bueno, desde la terapia ocupacional pues lo que nosotros buscamos es hacer uso de las actividades, ¿no? Con un fin terapéutico, ¿no? Que va enmarcado a impactar en la ocupación. En este caso del niño sería impactar, por ejemplo, las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? A nivel también del juego, que es una de las ocupaciones principales y a través de ello pues ir incrementando la independencia funcional, aumentar el desarrollo, prevenir algún tipo de incapacidad y a la vez también nosotros pues analizamos el entorno y por ende tenemos que hacer adaptaciones pues en las tareas, en las actividades, en el entorno y de esta manera nuestro usuario, ¿no? En este caso nuestro paciente, que en la gran mayoría son niños, puedan pues mejorar su independencia y aumentar de esta manera también la calidad de vida. pues dentro de las ocupaciones, nosotros como terapia ocupacionales consideramos varios puntos a evaluar, ¿no? Que una de ellas son los factores pues propiamente del usuario, cuáles son las habilidades, las destrezas que tiene, cuál es el patrón de desempeño en las distintas ocupaciones y sobre todo el contexto, ¿no? Asimismo, dentro nosotros como todos los profesionales pues tenemos un proceso, ¿no? Un proceso de intervención que partimos desde la evaluación directamente en la primera intervención, se hace la entrevista con la madre, se aplican lo que es las técnicas de observación, asimismo también se comparte o se aplica directamente con ellos algún tipo de instrumento, ¿no? Para poder identificar, volviendo a este punto, cuál de estos, diríamos, factores o cuál de estas dimensiones está viéndose afectada y está interrumpiendo en la independencia, ¿no? O la ocupación de este niño, en este caso no con el trastorno espectroautista, para hacer un plan de intervención y asimismo pues realizar la intervención propiamente dicha y sobre todo realizar pues, se podría decir el seguimiento para una posible alta o, bueno, la continuidad se amerita, ¿no? Bueno, en el caso del trastorno espectroautista es uno de los trastornos del neurodesarrollo que en realidad el departamento pues diríamos que viene atendiendo en su gran mayoría, ¿no? Bueno, según los dos grandes clasificadores pues tenemos al CIE-10 y al DSM-5 pues que nos menciona que un niño con el trastorno del espectroautista pues va a presentar deficiencias persistentes en la comunicación social y pues también en la interacción social, ¿no? Y como otra dimensión pues presentan patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o también actividades, ¿no? Y esto también diríamos que debe ingresar como un plan en la salud pública ya que hay en los últimos años ha habido un aumento, diríamos, de niños diagnosticados con el trastorno del espectroautista, ¿no? Por ejemplo, un dato que se puede rescatar aquí en Perú es que en el 2021 pues se pudo contabilizar por ese entonces que pues aquí en el Perú había pues del total 67.804 personas con autismo pues eran menores de 18 años justamente pues los que venimos atendiendo, ¿no? En el departamento de niños y adolescentes, ¿no? Un gran porcentaje. Bueno, también sabemos que a raíz pues el DCM-5 también nos menciona cuáles son los tres niveles funcionales del autismo, ¿no? Pues tenemos el TEA nivel 1, el TEA nivel 2, el TEA nivel 3, ¿no? Y esto está relacionado pues con el nivel de apoyo que ellos requieren, ¿no? En el caso del TEA nivel 1 va a requerir pues un apoyo mínimo, ¿no? El TEA nivel 2 va a requerir un apoyo más considerable y pues en el caso 3 un apoyo mucho más considerable, diríamos, de esta manera, ¿no? Y pues en este caso va a también ver el grado de funcionalidad de las dos dimensiones antes mencionadas, ¿no? La comunicación social, las conductas adictivas estereotipadas y todo ello. Continuando, es también importante esto porque se ve en consulta, ¿no? O se ve también en la intervención de que los niños pues vienen acompañados en muchos de los casos con comorbilidades como puede ser pues el déficit de atención y preactividad o niños con trastorno del sueño o niños pues también con trastorno de ansiedad o quizás en algunos casos con epilepsia, con alteración de gastrointestinales, con conductas obsesivas compulsivas porque también vamos a considerar ello para hacer el abordaje, ¿no? De esta terapia ocupacional. Y asimismo es importante pues conocer cuáles son nosotros como profesionales de la salud. No necesariamente quizás porque, bueno, aquí en Perú quien da el diagnóstico pues es el médico psiquiatra o el neuropediatra, pero también tanto el área de salud, enfermeros, psicólogos, terapeutas o en el caso también quizás de otro ámbito, el ámbito educativo, las educadoras. Es importante que todos conozcamos cuáles son esas señales tempranas porque a veces se omiten. Se omite y cuando llega el papá a la mamá ya casi a los 5, 8 años, niños que no han sido diagnosticados tempranamente y por ende el abordaje también se está realizando, digamos, de manera tardía, ¿no? Entonces, en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito del desarrollo motor fino, grueso, en el aspecto sobre todo del lenguaje, ¿no? Es muy frecuente esto de recreación al lenguaje, ¿no? En las respuestas, perdón, en las conductas de tipo adaptativas, en el aspecto social, ¿no? Ese contacto visual que si la está presentando o no, si responde a su nombre o no, ¿no? Si no está, quizás tiene atenciones restrictivas, ¿no? Un interés bastante particular, ¿de qué manera está, de qué manera es su juego, ¿no? Prefiere quizás un juego más solitario, tiene un juego muy monótomo, le gusta apilar las cosas, ¿no? O tiene alguna respuesta, digamos, sensorial quizás a los sonidos fuertes de manera, pues, digamos, de manera típica si lo comparamos con los niños de su misma edad, ¿no? Entonces, es importante todos los ámbitos, diríamos, en desarrollo, ¿no? Volviendo a este punto que les había compartido en un inicio, ¿no? Nosotros como posturatotas ocupacionales, sea en el caso de un niño con trastorno de la hepatotra autista, sea un niño quizás con TDAH, que también es uno de los trastornos de neurodesarrollo que venimos a atenderlo aquí, es importante conocer, pues, los factores del usuario, ¿no? Dentro de las habilidades y destrezas, pues, vamos aquí a evaluar justamente cómo está siendo ese procesamiento sensorial. Que recordemos que también dentro del DEVCM5 se ha podido incluir a lo que es, pues, esto de la disfunción del procesamiento sensorial que ya viene inmerso en los niños, diríamos, con el trastorno del espectro autista, ¿no? Adicional a eso, tengo que evaluar cómo está su atención, su nivel de alerta, cómo está esa participación en la actividad, ¿no? Cómo está la motricidad gruesa, la motricidad fina, ¿no? Que está impactando en su ocupación. Asimismo, ¿cuáles son sus patrones del desempeño? Ello está relacionado de cómo están los roles, cómo están esos hábitos, rutinas, rituales que el niño viene realizando en distintos contextos, ¿no? Y el contexto también es bastante importante, ¿no? Si está habiendo una sobreprotección, ¿no? Cómo están los padres, ¿no? Si se le está dando las oportunidades o no de participar al niño, ¿no? Bueno, esto de aquí es una pequeña, un pequeño gráfico bastante interesante, ¿no? Que es bastante preciso, diría yo, en el aspecto de conocer si un niño podría presentar una difusión de procesamiento sensorial, ¿no? Más que todo un niño con el trastorno del espectro autista nos vamos ahora, ¿no? A dirigir más. Dentro, diríamos, de la práctica, ¿no? Que uno ya viene teniendo la intervención a diaria con el trastorno espectro autista, pues se observa, ¿no? La difusión, se observa estas respuestas, ¿no? Y no solamente ello, sino también que lo avala ya la parte científica, ¿no? Se cuenta ya con estudios a nivel de aquí en el Perú, a nivel también de Latinoamérica, ¿no? Que sí existe una correlación de la difusión del procesamiento sensorial que a la vez el impacto en su ocupación, como puede ser específicamente en la alimentación, en la escritura, en el aprendizaje y en otras ocupaciones más, ¿no? Y en el juego también, ¿por qué no? Entonces ya cuando los padres vienen, ¿no? Digamos, a la primera, a la evaluación con su pequeño, ¿no? Lo que mencionan, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Que le cuesta, que le cuesta graduar su fuerza, que a veces es un poco tosco al momento de jugar, que no tolera ciertos sonidos o ciertas texturas, que cuando van, pues, al colegio, cuando van a ir y tiene que ser alguna actividad donde tiene que estar expuesto a texturas húmedas, como es una goma, como es una tempran, le cuesta un poco modular esa respuesta, inmediatamente quiere limpiarse. O niños que, en realidad, están siendo muy selectivos y si uno va indagando más, ¿no? Aplicando algún tipo de instrumento específico, se va identificando que a nivel gustativo o a nivel táctil, pues, hay una, diríamos, una falta de integración aún, ¿no? Entonces, es parte de nuestra evaluación y a la vez de nuestra intervención, nosotros identificar, ¿no? Cómo está siendo ese procesamiento sensorial a nivel, pues, gustativo, a nivel visual, a nivel táctil, a nivel proprioceptivo, a nivel vestibular, porque justamente esto está impactando en su ocupación o en su vida diaria del niño o de la niña, ¿no? Que tiene el trastorno del espectro autista. Entonces, pues, diríamos que encontramos dos, en los problemas de modulación, encontramos niños, pues, con hipersensibilidad sensorial, ¿no? O con hiposensibilidad sensorial, ¿no? En el caso de la hipersensibilidad, pues, tienen malestar ante determinados estímulos sensoriales, ¿no? Como vuelvo a decir, es muy común el aspecto auditivo, en algunos casos a nivel táctil, en algunos casos a nivel vestibular, niños que tienen miedo a subirse al columpio, al tobogán, a la resbaldera, ¿no? Y también hay niños que presentan, pues, la hiposensibilidad que les falta, ¿no? Existe, pues, esa falta de reacción ante, pues, estímulos que generalmente incomodaría a personas neurotípicas, ¿no? Y puede haber respuestas como que el niño está buscando ese tipo de estímulo, diríamos porque el umbral es bastante alto, ¿no? Podríamos ver a los niños que son, pues, de tipo buscadores vestibulares que están en constante movimiento, ¿no? O los niños, pues, por otro lado también, ¿no? Con una inconscibilidad a nivel táctil, ¿no? Son niños, pues, que constantemente para poder discriminar algún tipo de estímulos necesitan quizás la vía oral para poder saber cómo es ello, ¿no? Lo que no lo hizo, quizás, estas, digamos, en la parte táctil que tenemos, pues, varios, este, varios estroceptores sensoriales para poder llegar a la discriminación, no lo pueden hacer y tienden a cambiarlo, a coger el juguete, a llevárselo a la boca, ¿no? Porque más apunta a un tipo de hiposensibilidad a nivel táctil, ¿no? Como también puede haber hiposensibilidad de tipo vestibular, ¿no? Y, bueno, en esos aspectos se ven en la gran mayoría. Entonces, es importante identificar, volviendo a este punto, ¿no? Si yo, pues, soy terapeuta ocupacional y tengo que evaluar la ocupación del niño, ¿qué está haciendo que ese niño no sea independiente a nivel de alimentación? ¿Qué está haciendo que ese niño no, pues, no pueda quizás coger el lápiz de manera adecuada? Puede ser que sea una dificultad de procesamiento sensorial que estaría en la dimensión de habilidades y destrezas, como también puede ser un aspecto del contexto que no se les da las oportunidades. Puede ser un aspecto de patronas del desempeño. Y, entonces, hay que trabajar los horarios visuales, las rutinas con los padres, ¿no? Entonces, es importante que se identifique, ¿no? Se identifique dónde está, diríamos, la dificultad. Los modelos de terapia ocupacional, ¿no? Propios de terapia ocupacional, quizás se podría decir de esta manera. Está, por ejemplo, el modelo de la ocupación humana, ¿no? Son propios de la carrera. Y nosotros, pues, lo usamos en la intervención con el niño con el trastorno del espectro autista porque este modelo te dirige a que puedas trabajar los roles, las rutinas y, sobre todo, el aspecto de la motivación del niño, ¿no? Al igual que el modelo canadiense y del desempeño ocupacional. Otro modelo, quizás no es que sea específico, que es la integración sensorial, ¿no? Que parte de un marco del neurodesarrollo. Pues, aquí en Perú lo trabaja el terapeuta ocupacional. En su gran mayoría, pues, ya los terapeutas ocupacionales, pues, llevan la certificación de integración sensorial, donde, pues, uno puede llevar el módulo de las bases neurológicas, la parte de la evaluación, la parte del tratamiento y la parte ya de los cursos más específicos, como puede ser la integración sensorial en los niños con autismo, la integración sensorial, digamos, en la etapa escolar, la integración sensorial en los, digamos, en los niños menores de dos años, ¿no? En algo más específico, ¿no? Y es importante también nosotros, pues, subrayar ese aspecto, ¿no? Porque a veces, pues, llegan papás que han sido intervenidos y no ven la evolución y uno ya con la indaga quizás no ha sido, pues, intervenido por un terapeuta ocupacional, ¿no? Quizás ha sido intervenido por otro profesional, pues, que no ha llevado la certificación y lo que sí estaría haciendo quizás es, pues, una estimulación sensorial, ¿no? Porque dentro de la integración sensorial, ¿no? Como se le explica a los papás, tú buscas respuestas adaptativas, ¿no? Claro, se propicia el medio, se propicia materiales adecuados para trabajar una sensación específica y sobre todo se respeta esa área volitiva del niño a poder sumergirse en ese juego y estar, pues, muy activo, ¿no? Sobre todo ello, y obtener respuestas sensoriales, ¿no? Perdón, obtener respuestas adaptativas en ese espacio, en ese juego lúdico, en ese ambiente propicio, ¿no? Mientras, pues, a veces algunos, pues, se, digamos, se coloca, se hace terapia sensorial, ¿no? Pero en realidad, este, el abordaje, pues, es distinto a lo que quizás otros profesionales lo vienen realizando, ¿no? También, pues, se puede trabajar con el modelo biomédico, con el modelo ecológico del desempeño ocupacional, ya que nosotros como terapeutas ocupacionales no solamente voy dirigido a que, este, digamos, de esta manera el problema está en el individuo, no tenemos que ver el ambiente, cómo está la familia, cómo está estructurado quizás ese espacio de juego, cómo está estructurado también ese espacio donde el niño, pues, realiza sus actividades escolares, que es parte de la ocupación, que es la preocupación también, ¿no?, de las madres, ¿no? Esencialmente en el tema escolar está ahí, ¿no?, está presentando esta dificultad o aquello, ¿no? Entonces, es importante también evaluar ese ambiente de casa, evaluar ese ambiente de dónde está realizando el juego, evaluar ese ambiente también escolar, ¿no? Nosotros también en nuestra área podemos brindar esas recomendaciones en el aspecto escolar del niño. Entonces, adicional a estos modelos de terapia ocupacional, también existen otros modelos, ¿no?, que ya se vienen realizando para el trastorno del espectro autista, ¿no?, cómo puede ser el modelo ABA, cómo puede ser el modelo de FLORTA y ELDIR, entre otros, ¿no? También está el TEACH, entre otros. Entonces, nosotros, pues, tenemos que, diríamos, filtrar o ver cuál modelo se acomoda mejor a mi objetivo en ese momento, ¿no? Eso es importante. A través también de las terapias, nosotros como terapia ocupacionales también nos enfocamos en el entrenamiento de las habilidades sociales en grupo, ¿no? También se hace uso de los PEPS o también de los apoyos visuales. Y no solo se queda en la sesión, sino también que se, pues, se comparte con los padres, mira, estamos trabajando de esta manera y está funcionando y esto lo vamos a, pues, también llevar a casa para que también usted lo pueda emplear, ¿no? También de intervenciones de atención compartida, ¿no?, estrategias, pues, también, ¿no?, mediadas por los padres, ¿no? Cuando también se trabaja lo que son las actividades básicas de la vida diaria a través del modelado con video. También puede ser el entrenamiento a través, ¿no?, de la imitación, ¿no? Intervenciones orientadas al desarrollo, como existe el FLORTAIN, existe, pues, el DIR, ¿no? Las técnicas conductuales también, lo debe saber, creo yo, cualquier profesional que trabaje en el área pediátrica, ¿no? Y con mayor razón, como había comentado, que había, pues, esto de las comorbilidades, también puede existir, pues, por ahí un trastorno de conducta. Y es importante nosotros, pues, conocer estas técnicas conductuales, pero también, como vuelvo a decir, trabajamos, pues, en equipo y en este caso, pues, si hay algo más de algo específico, pues, lo realizará el psicólogo especialista en modificación de conducta, ¿sí? Asimismo, también las actividades físicas, el ejercicio físico, ¿no?, las historias sociales, la integración sensorial, las actividades multisensoriales y, ¿por qué no?, también el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, en realidad, para el laboraje del niño con autismo existen diversos métodos, metodologías, pero es importante no solo decir, guau, esto sí puede, no, también es la formación, ¿no? Para poder aplicar integración sensorial, yo tuve otra perspectiva, después de haber llevado la formación, que quizás en pregrado, ¿no?, en pregrado como que uno lo ve de lejos, ¿no?, guau, sí, funciona, ves que funciona, pero ya es muy distinto, ¿sabes qué? Esto, a nivel sensorial, esto está pasando cada vez que, ¿no?, uno presenta este tipo de estímulo. Entonces, es otra mirada también del mismo profesional cuando uno, pues, se llega a obtener la formación, ¿no? Entonces, pues, por ende, también las intervenciones van a ir en el punto, ¿no?, en estas dimensiones que les había compartido. Dentro de los objetivos en el niño con trastorno del espectro autista, pues, es mejorar esa autonomía, esa independencia en las ocupaciones diarias, ¿no?, que conforme ha avanzado esta ponencia le he seguido compartiendo, ¿no? Identificar también cuáles son las técnicas, las estrategias, qué productos de apoyo vamos a utilizar con él para poder permitir que se regule, para que pueda adaptarse, ¿no?, quizás ante una crisis, ¿no?, motivar, identificar y orientar la participación en las ocupaciones y orientar en la identificación de redes de apoyo y participación en las actividades también comunitarias, ¿no?, ¿cierto? Algunas actividades así, ¿no?, de manera, pues, diríamos macro, ¿no?, es importante como terapeutas ocupacionales también, es reconocer la manera de comunicación de ese niño, ¿no?, quizás la licenciada de terapia de lenguaje esté implementando en los PEPs, entonces es importante que yo también lo utilice en la sesión, ¿no?, y si yo veo, ¿no?, quizás algún gesto que significa algo, también transmitirle a la mamá o viceversa, ¿no?, lo importante es hacer esa, diríamos, ese equipo bastante sólido, y en ese equipo también tienen que ingresar los padres, ¿no?, entonces tengo que ver si voy a utilizar algún tipo de producto de apoyo de comunicación o no, o alguna estrategia específica con un niño, ¿no?, un niño. Cuidados al cuidador también es importante a ellos, ¿no?, ello también se ve mucho, mucho aquí también, ¿no?, diríamos, porque existe casos donde no viene la terapia por un niño, sino viene por dos, viene por tres, entonces veamos esa carga emocional también de la madre, si amerita también una atención psicológica, hacer la sugerencia, ¿no?, para que es importante que el cuidador esté, pues, también, diríamos, equilibrado, ¿no?, también se brinda pautas sobre el equilibrio ocupacional, ¿no?, ese tiempo libre, quizás, que también ya tendría que estructurarse, sobre todo por la salud mental del cuidador, y recuerden que si la salud mental, pues, no, lógicamente está equilibrada, pues, también eso va a repercutir en el niño, pero si tenemos una mamá con depresión, si tenemos con, no sé, con un tema de ansiedad, va a repercutir bastante en el niño, por mucho que yo le dé las pautas, las estrategias, toma estas herramientas, toma estos juegos, para ayudar a tu pequeño, yo creo que no lo va a replicar en casa, ¿no? Bueno, es importante, pues, en el caso del niño con TEA, incluir en las ocupaciones, ¿no?, dar lecciones para poder decidir, y muy importante, identificar los intereses del niño, ¿no?, y es parte también de nosotros realizar una, digamos, una identificación de las motivaciones o las actividades de los juegos para hacer lo que se hace en las primeras sesiones, esa conexión con el niño, ¿no?, para que, digamos, que la terapia vaya fluyendo, y es importante, sobre todo, que los niños con el trastorno espectrooptista, ya que sabemos que dentro de una de las dimensiones, ¿no?, que es la parte social de la comunicación social, les cuesta un poco, ¿no?, bueno, en lo referente también, es importante reestructurar los hábitos, las rutinas, en sus ocupaciones, pues, ir graduando, viendo también qué tipo de apoyo voy a realizar, quizás ahorita va a ser un apoyo físico, donde yo te voy a orientar, donde vas a colocar la manito, ¿no?, luego será quizás hasta el inicio de la actividad, o en aspectos muy precisos, ¿no?, quizás si estamos haciendo entrenamiento de lo que es la alimentación, o el uso de la cuchara, finalmente será una supervisión, ¿no?, para así de poco a poco lo que buscamos, vuelvo al objetivo general, o también de lo que partí como terapeuta ocupacional, es buscar la independencia máxima del niño, ¿no?, y una ocupación muy bonita que es el juego, ¿no?, aquí les comparto algunas, pues, actividades, ¿no?, que se ponen práctica buena, ¿no?, aquí también, así mismo, y, pues, eso es todo en lo que respecta a mi presentación de hoy. No sé si tenemos preguntas para poder conversar, dialogar, ¿no?, y resolver las inquietudes que yo, pues, yo puedo compartirles en ese mi especialidad. Gracias a la licenciada Ingrid Ojeda Espino por su excelente exposición, y que, bueno, por supuesto, agradecemos también a todos nuestros participantes, ¿no?, y los invitamos a continuar dejándonos sus preguntas en nuestros chats, tanto de la plataforma Zoom como de nuestro canal de YouTube, Telesalud Minza, Telecapacitaciones. Licenciada, en los establecimientos del primer nivel, ¿cómo tendrían que manejar este tema el personal de salud? Ya que conocemos que no encontramos licenciadas en terapia, ¿no?, es más, ni siquiera psiquiatras o neuropediatras, ¿no?, para que den el diagnóstico, ¿cómo tendría que abordar este tema el personal de salud? A ver, un momentito. ¿Cómo ellas lo van a abordar desde el primer nivel? Bueno, esa es su pregunta, ¿no?, si identifican un niño con trastorno del espectro autista, ¿no?, eso es un poco ya. Bueno, en realidad, para un abordaje de un niño con trastorno del espectro autista, ¿no?, y hace poco pasó un tema X en las noticias también, hasta de una profesora sombra, recuerdo, no, ahora pasa más de una semana, es importante contar con, sí, contar con profesional especializado en esta área. O sea, si tenemos que hacer la derivación, la referencia, un centro de salud mental comunitario que existe, infelizmente cada año se apertura más y más, y cada diris, el más sur, el más centro, lo tiene, es importante hacer la derivación, en este caso, ¿no?, para que si es que esté o no diagnosticado, si es que, porque a veces, como digo, no puede haber también comorbilidades, y hasta que a veces hay niños, sobre todo pasa mucho en el grado 3 que necesitan de medicación, puedan también recibir esa atención especializada, ¿no? Ahora, en realidad también existen, ¿qué les digo?, un sinfín de webinars, a veces un sinfín de, como ahorita, ¿no?, una ponencia que se está realizando desde terapia ocupacional, ¿no? En ese caso, recoger esas estrategias, si yo tengo, ¿no?, yo tengo a mi hijo, ponerlas en prácticas, pero siempre va a tener que ser monitoreado por el personal especializado en este aspecto, en los trastornos del neurodesarrollo, que si es, ¿no?, quizás una especialista psicóloga, especialista en autismo, una terapeuta de lenguaje, o una terapeuta ocupacional, ¿no? Si paso, ya en los casos muy extremos que sí, porque a veces yo hago acompañamiento en regiones del Perú, llevarlo quizás una vez al mes, conversar, ¿no?, conversar que esas estrategias o esas técnicas que maneja el profesional no solo se quede en ese consultorio, sino llevarlas yo a casa y hacer la réplica. Y hay mamás así, ¿sabes qué licenciada? Yo media hora, una hora, ya le tengo, pues, este, su tiempo de terapia para mi hijo. Y yo lo he hecho, mire, también he visto esto, he visto aquello. Entonces, es importante eso, ¿no?, ya poder compartir eso o mejorar la comunicación, diría yo, con tú, este, si se tiene, con el especialista a cargo, ¿no? Y además también del primer nivel es importante identificar, como les digo, ¿no?, la referencia va a ser el desarrollo normal. Si nosotros conocemos el desarrollo típico, ¿no?, yo soy enfermera, quizás, del CREP, o yo soy, pues, este, estoy en esa área. Si yo conozco el desarrollo típico, al revés y derecho, como se dice, si ya veo que está saliendo, sobre todo en las áreas de comunicación, en las áreas sociales, en las conductas, quizás repetitivas, ¿no?, en estos aspectos, ya es un signo de alarma que sería oportuno porque lo evalúe un psicólogo. Y si el psicólogo ve conveniente, pues, hacer ya la derivación a, pues, en este caso, al médico especialista, que sabemos que acá es psiquiatría, o también es, pues, neurología. En realidad, sí, ¿no?, es a veces una, a veces se ve el aspecto de salud como una brecha en algunos casos, pero esas son las soluciones inmediatas, pues, que yo les podría compartir. Gracias, gracias, licenciada, por su respuesta. Continuamos. Cuando el niño tiene TEA y THA, ¿cómo trabaja la atención del niño, ¿no?, ¿cómo se trabaja? Porque se cuesta mantenerlo sentado, ¿cómo lo trabajan? Claro, sí, es bastante frecuente aquí también que tengamos niños con ambos diagnósticos de neurodesarrollo, ¿no? Es importante identificar las actividades que a él le motiven, las actividades que a él le gusten, ¿no? Es bastante importante también trabajar, a mí me funcionan bastante las actividades sensoriales, hasta puedo trabajarlas en mesa, ¿no? Las actividades sensoriales, pero de su interés, ¿no? Hay niños que le gustan, ¿sabes qué, licenciada? Me encanta la plastilina, me encanta la Play-Doh, o ¿sabes qué? A mí me gusta, pongo un ejemplo, ¿no?, la crema, qué sé yo. Entonces, yo puedo trabajar con diversas actividades sensoriales que me manden, digamos, que tengan algún tipo de textura en especial, ¿no?, pero sobre todo regresando a las actividades que a él o a ella le vaya a motivar, que le vaya a gustar. Es importante, primero en sesión, cuando tengo niños, así es trabajar a nivel de cuerpo y después recién, pues será el 50% de la sesión que nos vamos a mantener en mesa porque vamos a hacer propiamente una actividad, ¿no?, donde vamos a trabajar, digamos, la escritura contigo. Pero antes de eso, he tenido que enganchar con actividades que lo vayan a motivar, ¿no?, y sobre todo con actividades de tipo sensoriales que para ellos es guau, que creo que ocupacional es una de las terapias favoritas acá para los niños que vienen atendiéndose, en realidad. Gracias, licenciada. ¿Qué parte del cerebro es afectado por el autismo? En realidad, sí sé mucha ya evidencia también científica en esos aspectos, ¿no?, que diversas estructuras, ¿no?, y funciones cerebrales pues han venido afectadas, como hablaban del sistema límbico, se habla, pues, de la parte de la corteza, al igual que las funciones ejecutivas, ¿no?, como está en la prefrontal también vienen afectadas. En diversas, en realidad, áreas que están relacionadas justamente, ¿no?, por ejemplo, con las funciones ejecutivas, ¿no?, por ejemplo, a nivel límbico con el tema de las emociones, ¿no?, entonces, sí hay algo así específico, directo, ¿no?, porque hay diversos estudios que han apuntado más en estudiar una estructura que otra, pero sí se ve evidencia en ese aspecto, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, en el caso que, bueno, lo que es, lo que, ¿no?, cuando uno hace la entrevista, ¿no?, siempre el médico, quizás está el médico en el hospital, no me va a dejar mentir que cuando se ve signos que a nivel, digamos, en la gestación, en el parto, después ha sucedido algo, ellos mandan a hacer, pues, un examen, pero más que todo para buscar un antecedente si esto se debe a lo orgánico, pero la mayoría de los chicos con el trastorno del espectro autista, cuando le realizan, pues acá un análisis, quizás, ¿no?, algún tipo de examen, las, lo que son las estructuras cerebrales, pues, en su gran mayoría, pues, salen bastante bien, ¿no?, pero también existen, como les vuelvo a mencionar, estudios específicos que sí se han realizado, donde se ha habido, digamos, una diferenciación cerebral, ¿no?, una diferenciación en la estructura cerebral de un niño neurotípico con un niño con el trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, licenciada, ¿alguna literatura que usted recomiende para el apoyo, pues, en la internet se recibe abundante información, ¿verdad?, se dan consejos, sugerencias, como incluso hacer esta parte de terapia ocupacional, ¿verdad?, pero no siempre es lo correcto en la internet, no siempre encontramos lo correcto. ¿Alguna literatura que usted recomiende para que se apoyen? Pues, en el caso de integración sensorial, ¿no?, con mayor, digamos, mayor información que yo he podido recopilar ha sido a través, pues, en la base de datos del Padme. El Padme, si bien está todo en inglés, pero ahorita la tecnología, pues, es bastante más avanzada, donde ingresa el PDF y te puede convertir todo el artículo o todas las, pues, investigaciones que se han realizado, ¿no? Padme, a mí, al menos, me parece bastante bueno, ¿no? Y acá, en Latinoamérica, pues, utilizo, en su gran mayoría, Cielo, por ejemplo, me parece también una base de datos con idioma español bastante accesible, donde, pues, nos comparten estudios, ¿no?, realizados, por ejemplo, en la intervención del trastorno espectroautista desde el enfoque de integración sensorial, ¿no? Ahora, quizás, no sé si hay algún padre, madre que tenga, un niño con el trastorno del espectroautista, pues, hubo una, una madre que tuvo su hijo con el trastorno espectroautista y fue compartiendo, digamos, estrategias bien directas, bien, bien fáciles para realizar en casa y la mayoría sí tenía como que concordancia y base, ¿no? Se llama, el blog es el sonido de la hierba al crecer, ¿no? Es una, es una, pues, este, se podría decir una ponente internacional, ¿no? que avala los derechos del trastorno del espectroautista, ¿no? Es la que tengo ahorita como referencia si hay algún padre, madre, porque es un poquito más accesible en informaciones que te comenta, qué estrategias podemos hacer o qué tías podemos hacer para, no sé, estimular el lenguaje, estimular el aspecto sensorial, el corto de cabello, es una mamá que está bastante empoderada también en este tema, me gusta cómo llega a los padres también, ¿no? Si hay algún padre, ¿no? Gracias, licenciada, quizá al final pueda usted colocar el nombre de la literatura que acaba de describirnos, de describirnos, porque nos están solicitando en el chat y continuamos, hay una pregunta, ¿cómo trabajar con un niño no verbal que tiene problemas en el lenguaje? Ya, a ver cómo trabajar con un niño no verbal, es importante identificar cómo el niño se expresa y se, bueno, el tema de la comprensión, sí, en la gran mayoría de los chicos hay un nivel comprensivo, nosotros tenemos que, pues, modular, utilizar como que un lenguaje más preciso, más directo, si hago, quizás con apoyo visual mientras hablo y doy la indicación, sería oportuno. En el caso de ellos también es identificar desde la evaluación, ¿no? Cómo él le comunica cuando quiere ir al baño, cómo él le comunica cuando está estresado, cómo él le comunica cuando algo le disguste, ¿no? Para nosotros saber, porque en la gran mayoría los no verbales son del grado 3, entonces también para leer, este, se ve en la gran mayoría también de ellos que tienen dificultades de conducta, entonces nosotros tenemos que saber cómo ellos se expresan, ¿no? y si nosotros para poder comunicarnos, ¿no? Y realizar, como les vuelvo a decir, ese vínculo terapéutico tengo que yo nivelarme al cual él haya llegado a desarrollar el lenguaje, pero por eso no quiere decir que lleve un tope, sino seguir estimulando ello, ¿no? O sea, si se puede trabajar, si puede nosotros también como profesionales conversar con su terapeuta de lenguaje, una estrategia más también para poder, pues, mejorar la intervención, ¿no? Gracias, licenciada. ¿Cómo se trabaja con un niño para que aprenda a ir al baño cuando a este le da miedo? Sí, es un caso, es una, digamos, que las consultas de los padres con el tema de baño y el tema de alimentación. Ellos primero se tienen que identificar en la evaluación los factores de por qué, pues, tiene ese temor. Quizás fue que estaba yendo al baño normal, sucedió algo, y, pues, miedo, puede ser el aspecto que tiene miedo, no sé, al inodoro, puede ser que el inodoro no sea adaptado para el tamaño del niño, se tiene, no, puede ser también un aspecto táctil, el sonido que tiene quizás un área específica de ahí que no le disgusta, se tiene que identificar cuál es el factor en realidad, ¿no?, que le está dando miedo, ¿qué es lo que le da miedo? El ambiente en general, el inodoro específico, todo hasta, como también coloqué del problema, comorbilidad, perdón, también tienen trastornos gastrointestinales, a veces sufren también de estreñimiento, y hubo, pues, un episodio que les disgustó, que fue, que no fue de su agrado, ella, por ende, ya le puso la X al tema de querer ir al baño, entonces, en la evaluación, se tiene que identificar a través de la entrevista, a través del perfil sensorial, ¿no?, qué aspecto está interrumpiendo, ¿no?, cómo les comparte esas dimensiones, qué patrón de desempeño, ¿no?, cuáles son las, qué habilidades, ¿no?, y ahí está el procesamiento sensorial, el contexto mismo está interrumpiendo para que este niño sea independiente pueda ir al baño, quizás, simplemente, no se le ha estructurado un hábito, ¿no?, y se tiene que identificar primero el porqué para hacer el plan de intervención. Gracias, licenciada, bueno, nos están realizando preguntas ya un poco más aisladas, ¿verdad?, entonces, bueno, quizá nos pueda dejar usted algún correo electrónico donde puedan realizar alguna pregunta. Ah, claro. Sí, sí. Sí, porque tenemos... Sí, justo tenemos una pregunta de alimentación que, como dije, alimentación. Sí, y tenemos otra además de cómo trabajar con los niños que les dan... Cuando repiten todo lo que uno les dice, ¿no?, cómo trabajar con ellos y repiten todo lo que decimos, ¿no? Y, claro, también la de alimentación. Ya, vamos a terminar con el aspecto de alimentación. Bueno, acá también trabajamos en el aspecto de alimentación, se realiza una evaluación y se identifica, ¿no?, el porqué no está integrando, quizás, me imagino que es integrar un alimento nuevo, ¿no?, a la dieta ya que él tiene. Es primero identificar a través de la evaluación por qué aspecto. Lo que se ha observado es que la gran mayoría tienen dificultades en el procesamiento a nivel táctil, ¿no? Entonces, trabajamos muy, mucho, primero con las sensaciones proprioceptivas para regularlo, luego con el aspecto táctil e ir incorporando alimentos similares a los que ya él ha integrado y aceptado en relación, diríamos, que olor, en forma, y olores, ¿no? Vamos a trabajar todas las vidas táctil, primero visuales, táctiles, olfativas, recuerden que el olfato y el gusto están conectados y de poco a poco ir integrándolos pues en su dieta, pero para eso tenemos que hacer una lista qué alimentos está tolerando versus qué alimentos no tolera y cuáles son importantes, ¿no? Y cuáles también tienen similitud en la parte sensorial. Entonces, es bastante interesante este aspecto que también es una dificultad muy frecuente en los niños con autismo. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, ya nos ha dejado la licenciada su correo en el chat. Sí, así es. Pueden ustedes visualizarlo, ingridojeda.to arroba gmail.com por favor, así que los interesados pueden darle ahora una miradita aquí al chat. Bueno, quizá, licenciada, terminamos con esta última pregunta. Mi pregunta, ¿cómo podrían realizar, bueno, coordinaciones deben ser constituciones educativas básicas regulares con la plana de docentes para que acepten e incluyan en su aula a niños con TEA? Si existe alguna norma que reglamente esto, una ley que prevalece de los niños con TEA y qué pautas conductuales para trabajar con docentes en el aula con niños TEA. Bueno, claro, hay una norma, ¿verdad? Licenciada, usted, quién sabe, nos pueda hablar más sobre ella y por qué es que ya no hay que llevarlos a una escuela especial, digamos así como antes se llamaban, y por qué están ahora en los colegios normales, digamos así. Adelante, licenciada. Así es. La educación, bueno, la educación inclusiva se trabaja en los ámbitos políticos y si existen normas, si existe una normativa de educación inclusiva hace años atrás, la última, hasta donde yo también estaba en ese aspecto de inclusión, en la 2021 salió una normativa, ¿no?, donde pues reafirmaba de que pues en cada institución y cada aula se tiene que guardar dos vacantes para un niño para que ingrese con la modalidad pues de inclusión educativa, si existe la norma. En ese caso, si usted pues, no está interesada en poder incluir a su hijo, es importante que conozca el SANE, el servicio, ¿no?, justamente el servicio educativo, ahorita ya es el servicio educativo, antes también era llamado SANE, bueno, algunas instituciones se llaman SANE y ellos son los que les van a orientar, ¿no?, cuáles son las instituciones pues más inclusivas que han identificado en la zona para llevar todo ese proceso de inclusión educativa, ya en ese aspecto no se preocupe, la norma lo avala, ¿no?, si es que tampoco ahí no le he dado respuesta, puede también acercarse a la UMAPED, su distrito, porque la UMAPED también vela todos estos aspectos salud, educación, trabajo para la persona con discapacidad, ¿no?, y es importante que se identifique un colegio idóneo, quizás con quizás algunos requisitos que le ha recomendado quizás psicología, una aula con pocos alumnos, qué sé yo, con varios requisitos que en su gran mayoría se da desde aquí, desde el servicio, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas no responde? Uy, la pregunta, tenemos aún preguntas. Tenemos preguntas todavía, por eso es que le había solicitado su correo electrónico para que quizás puedan escribirle estos casos aislados, ¿no? Sí, sí, ustedes están invitados a escribirme, yo les voy a ayudar, les voy a ayudar pues a dar la respuesta más oportuna, ¿no?, a esas interrogantes que ustedes tienen. Lo que yo puedo percibir es que al parecer tenemos, me parece, padres o profesionales que tienen un familiar con el trastorno espectroautista, porque son preguntas bien personalizadas, ¿no? y bueno, eso también se está viendo. Sí, licenciada, acabo de compartir nuevamente su correo electrónico en el chat para que puedan comunicarse con usted. Así es, y lo sobre educación inclusiva, pues es un tema a trabajar aún y sobre todo la actitud de los docentes, ¿no? Por ahí, leí un comentario, sí, pero no todo es, pues, negro en esta vida, hay docentes muy lindos, muy inclusivos, con lleno de estrategias, ¿no? Y que están interesados y se especializan, ¿no? Eso también cuando llegan los papás se les hace la entrevista y están acorde, acorde felices porque lo hacen participar, el niño ha bajado a veces las conductas que tenía, las inadecuadas, tal estrategia, ¿no? Entonces, no es tampoco tan, porque sí, sí, yo años que también he estado en la parte, he pertenecido a SANE, siempre hemos estado, pero hay también una luz en esa oscuridad. Hay también profesionales con actitudes de querer incluir a ese estudiante, ¿no? Y aparte, desde el Ministerio de Educación ya se está brindando lo que es el DUA, ¿no? Y ese, el diseño universal para el aprendizaje apunta ya a que no es que es el niño con autismo, ¿no? Esta estrategia me va a servir para todos y no se trata como que simplemente de focalizarlo y verlo como que diferente del aula, ¿no? Trata ya de respetar la individualidad de todo el alumnado. Y esperemos que vaya mejorando, también, ese aspecto. De hecho que sí. Listo. Eso creo que ha sido todo por hoy. Mi recomendación final con el comentario de Flores siempre es poder identificar qué es lo que le gusta al niño. Así sea, a veces los niños con té vienen con su pitita nada más y tienen a veces atenciones, tienen este, como se dice, ¿no? Como había mencionado, atenciones muy restrictivas solamente a ello. De ahí le vamos a sacar maravillas a los juegos porque el juego es así, ¿no? Vamos a sacar de ahí con la pitita haremos esto, aquello, aquello, quizás el carrito, que no me quiero desprender el carrito, pero el carrito te va a acompañar toda la terapia y vamos a hacer aquí y allá indirectamente estás trabajando lo que tu terapeuta ha propuesto también, ¿sí? Es importante conociendo mucho al niño. Perfecto, excelente, excelente recomendación, la última sobre todo, licenciada, muchísimas gracias, gracias a la licenciada Ingrid Ojeda Ospino, licenciada en Terapia Ocupacional del Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Víctor Larco Herrera. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, licenciada, muchísimas gracias, esperamos contar nuevamente con su participación, gracias, licenciada. Listo, muchas gracias con todo, buen día, hasta luego. Chao. Gracias, gracias y por supuesto agradecemos al Hospital Víctor Larco Herrera que siempre nos brinda las facilidades para llevar a cabo estas actividades y agradecemos además a todos nuestros participantes, recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés y visite por supuesto nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y por supuesto también en TikTok. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, tenemos más actividades todavía desde la dirección de InfoSalud. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.